¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a este nuevo video donde veremos la dominación de los Yetis en Ayuntamiento 13 contra diseños anti 3, diseños anti 2 Aquí los chicos espartanos no lo demuestran, han tenido una bonita guerra en la WGL, han hecho 6-7 plenos por parte de ellos En su mayoría han sido con Yetis, es por ello que he grabado este video para mostrar el potencial de los Yetis Es un ataque bastante sencillo, muy fuerte, muy efectivo, como ya lo dije, contra diseños anti 3, diseños anti 2 Y es bastante potente, lo vamos a ver en este video Tienen el enlace al Twitter del torneo chicos, de la WGL en la descripción de este video para que vayan a seguirlos Estén al pendiente de sus competiciones por si gustan inscribir a su clan, así que vayan al Twitter, seguirlos, darle su apoyo chicos Han tenido esta bonita guerra, 10 vs 10, Ayuntamiento 13 únicamente, ha habido como 9 plenos más o menos entre los dos clanes Pero en su mayoría han sido con Yetis y es por ello que he grabado este ataque tan poderoso que sigue estando Es cierto, de repente tienen por ahí sus complicaciones, a veces los Yetis se salen, un mal lanzamiento de algunos hechizos Te puede trolear bastante, pero en su mayoría son ataques muy rentables en Ayuntamiento 13 actualmente A pesar de que hace algunas semanas han nerfeado un poco los Yetis, quitándole un poquito la fuerza de esos mini Yetis al activar trampas, etc Pero siguen estando bastante fuertes Aquí vean como esta pasada, la pasada que ha hecho aquí Aaron con este, como arrasa este diseño Un diseño de estos típicos, un poco rectangulares pero con el Ayuntamiento por fuera No entra directamente por el Ayuntamiento, digamos que entra por la zona vertical, podríamos decirlo Porque al final de cuentas el diseño es un, la morella está como en un rectángulo Y entra por la zona más reducida para que las tropas no se abran demasiado y no se dispersan tanto y pierdan potencia Atacazo, bastante sobradito sin duda a este buen diseño que nos regalaba aquí Aaron Vamos a ver el siguiente ataque para que les vaya mostrando más o menos explicando los pasos Observar, otro diseño parecido, bastante parecido pero anti-2, ¿no? Diseño peligroso, aldea está al máximo, luego hay buenas defensas Observar como parte la aldea con esos terremotos, muy precisos los terremotos ya que abre esas tres líneas de muro Pero tampoco roza el Ayuntamiento para no activarlo antes de tiempo ahí con el toque de los terremotos Y que te empiecen a enganchar esos rayos más antes, antes de que lleguen tus tropas hasta el Ayuntamiento, ¿no? Bastante muy bien precisos los terremotos y observar la limpieza, chicos Como lanza un yeti por las tres, bastante bien limpiando, por las dos se lanza ahí la máquina del cuartel de asedio Con esa peca y esos magos limpiando Y justo ahí por la una, las dos, salto para meter todo el resto de tropas, yetis, héroes y partir la aldea Observar, observar como pareciera, bueno es bastante riesgoso, pareciera hasta cierto punto Pero no, las tropas van a entrar perfectamente hasta el centro, sin mayor problema El aglio de artillería caía, salían los montapuercos que ha llevado en el castillo del clan, en este cuartel Recuerden chicos que el cuartel trae esa opción, como si llevaras un campamento extra, digamos Porque al inicio, conforme lo despliegas, se sale una peca con unos cuantos magos haciendo un funnel, ¿no? Ya después salen las tropas que tú lleves, en este caso ha sido montapuercos Los cuales van arrasando por ahí ese lateral, ayudan con unas cuantas defensas Si los tanquean un poquito las tropas, si no se comen un doble conjunto de explosivos Alguna torre bombardera o algún daño de salpicadura Esos montapuercos pueden ayudar bastante, te pueden eliminar 3-4 defensas importantísimas Pero depende mucho como estén colocadas las trampas del rival y la suerte O la lectura que hagas más bien, aunque sería complicado, ¿no? Atacaso, pueden ver que es un poquito estancado, podríamos decirlo Al final, pero bueno, resulta, es un pleno justito, podríamos decirlo, de tiempo De limpieza también, tampoco es que llevemos muchas tropas de limpieza Los yetis ocupan 18 de espacio, cada uno tampoco es que se puedan llevar demasiados Pero ahí está, nos lo demostraba aquí Venom Cómo se pueden planear también bases anti-2 Estos diseños que pueden trollearte de cierta manera a veces Si no haces una buena limpieza, las tropas te rodean A muchos nos ha pasado dejar este tipo de aldeas en una estrella, básicamente Porque el aventamiento se queda ahí solito, en el centro, ¿no? Vamos a ver aquí otro ataque, en esta ocasión con una variante Siete montapuercos aquí en las tropas de nuestro amigo Javi Vamos a ver, este es un ataque que sí, son yetis Pero lleva una pequeña variante y digamos que un combo pequeño híbrido Porque lleva una peca, lleva este montapuercos, lleva unos cuantos boleros Está bonita, la combinación está bonita, no deja de ser más que yetis Aunque observar cómo ha entrado con un pequeño warden wall Una pequeña caminata, limpieza ahí de sentinela Básicamente los warden wall no tienen la complicación Sinceramente los invito a que lo practiquen chicos en el ayuntamiento 12 Con warden al 35, 30 ya les puede aguantar un poquito Pero al 40 está perfecto Y en el ayuntamiento 13 sin duda practicar el warden wall Que es mucho más sencillo que hacer una caminata de reina Mucho, mucho más sencillo porque obviamente no vas a meter el warden por una zona Muy peligrosa y aparte como tiene distancia no recibe mucho daño No provoques el casillo tan pronto porque te complicaría un poquito Pero básicamente la caminata del warden es como para que limpie 4 o 5 edificios Y listo, hacer un funnel por una zona y por la otra con tu rey Algún eléctrico o el cuartel podría ser Y ya, listo, empiezas a jalar tu warden con algunas tropas hacia donde quieres entrar Unirlo al resto de héroes, de tropas Y listo, aquí como lo están viendo en este caso El ataque de Javi, atacazo que ha iniciado bastante bien esa limpieza Si vas a lanzar algún baby, alguna tropa para limpiar ahí cuando está tu warden lanzado Chicos, lánzalo fuera del rango del círculo de la habilidad del aura del warden ¿Esto por qué? Porque si esa tropa empieza a recibir un poquito de daño Tu warden se puede redirigir hacia él Recordar que el warden su función principal es proteger tus tropas Así que si hay alguna en su rango que esté sufriendo un poquito de daño Va a dejar de estar disparando a lo que esté haciendo y se va a ir a acompañar a esa tropa Así que ojo con ello nada más Por eso mismo cuando quieres jalarlo hacia tus tropas Hay que ir lanzándole a algún yeti, alguna tropa que empiece a recibir daño Justo en el área donde él está cubriendo para ir atrayéndolo Chicos, creo que me explico un poquito este ataque Bonito ataque de Javi, sin duda me ha gustado esa combinación Como si yo he llevado unos cuantos yetis, unos cuantos montapuercos como lo he dicho Para hacer una pequeña limpieza de algunos edificios que van quedando rezagados Y ataque sobradito al final, hay los héroes, algunas arquerías haciendo limpieza Y como lo digo, tampoco es que lleven muchísimas tropas cuando llevamos yetis Porque ocupan mucho espacio, pero ataque, muy buen ataque Y otra vez nos lo demuestra, aquí un diseño Y bueno, la muralla en sí pareciera anti-2 Pero observar que el ayuntamiento lo tiene por fuera Y el ataque nuevamente lo inicia con una caminata de reina Justo por el lado contrario del ayuntamiento Bastante arriesgado este chico, pero nos demuestra que ese ataque Sabiendo hacerlo, es cierto, tampoco está al máximo la aldea Pero es una aldea fuerte y ataque arriesgado por el lado contrario del ayuntamiento Y va a terminar en pleno observar ahí como empieza con esa caminata La apertura perfecta que ha hecho con esos terremotos ahí en el centro Reventando las tres infernales, bueno, los muros que cubrían esas tres infernales Las ha reventado bastante, bastante bien Con ese salto va a abarcar esas dos líneas de muralla Ahí lo pueden ver Entran los héroes, los yetis Atacazo, sin duda Va a caer el águila de artillería rápidamente Que es una defensa importantísima a eliminar en un ataque Es sobre todo en ayuntamiento Bueno, en todos los ayuntamientos, 11, 12 y 13 El águila de artillería es una de las defensas más peligrosas Sale Castillo del clan Que ha salido en globos con dragón de fuego, creo que si no me equivoco Castillo fácil de digerir, sinceramente Un lava hubiera complicado muchísimo más aquí el ataque Porque, bueno, le entretienes muchísimo a tu reina arquera Y los lava pops, si no lanzas bien los venenos Si no hay alguna tropa que te acompañe para eliminar los lava pops Pues pueden molestarte bastante Porque se van dispersando con tus tropas, ¿no? Atacazo, observar ahí el Stone Slammer, el Arroja Piedras Que vamos a ver qué lleva adentro No recuerdo exactamente qué ha llevado adentro Pero bastante bien Llega hasta esa zona Ahí es la zona del ayuntamiento Llevaba montapuercos, creo No alcanzo a ver No, yetis creo que han sido Bueno, ahí tanquean un poquito el daño de ese ayuntamiento Y observar el castillo en defensa Cómo le ha jodido A ver, ahora este no recordaba Pero había dicho que un castillo fácil de digerir No había visto que la reina arquera se había ido por otra zona Observar cómo este dragón de fuego que salía en el castillo del clan Ya ha jodido todo el ataque Y aún así alcanza a ser pleno Todo porque la reina se había ido por otra zona Pero un muy buen ataque de Javi Buen planteado Utilizaba bastante bien el veneno ahí para controlar sus globos Y ralentizar un poco el dragón en el centro No había visto que la reina se había ido por otra zona Pero bueno, vamos a ver este último ataque Aquí por parte del clan rival Como les dije chicos Estos ataques, estos clanes están en la WGL Así que pueden ir al Twitter En la descripción del video tienen ahí el enlace a su Twitter Seguirlos, estar al pendiente de estos enfrentamientos Estoy invitado a streamear ahí sus guerritas En alguna que me acomode el horario Seguramente le daré Porque es un torneo que me gusta el formato Así que seguir los chicos por Twitter Estar al pendiente Y espero que estos ataques de los yetis Les vayan mejorando cada día a día Para evitarse, bueno, tantas complicaciones a veces en guerra Y los yetis siguen estando bastante fuertes No olviden chicos seguirme por Twitter Por Facebook Por Instagram Dejar su me gusta Compartir el video con sus compañeros Amigos del clan Para que vayan perfeccionando Sus ataques con yetis No se arriesguen demasiado de vez en cuando Compartirlo que eso me ayuda muchísimo Y bueno, seguirme con las redes sociales Los enlaces ahí se los tienen En la descripción de este Y todos mis videos chicos, ¿vale? Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda muchísimo Bueno, estamos viendo aquí Este último ataque de este chico Como les digo nuevamente con yetis Súper ajustado, ¿no? En el tema de la limpieza Observar cómo alcanza a limpiar Bueno, tiene por ahí la habilidad De la reina todavía disponible Que le va a ayudar bastante Pero bastante, bastante ajustado Y un buen pleno Al final de cuentas Un buen pleno de nuestro amigo Ma Bueno, no voy a leer eso Porque está un poquito complicado Chicos, no olviden dejar su me gusta Suscribirse, activar la campanita Atentos a los próximos directos Porque hay muchísimos sorteos Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós